como el cambio de un otro vídeo para el canal y estudiando bastante tiempo que publique bueno ya tiene bastante tiempo que público y como se han dado cuenta borre vídeos la mayoría pero hoy les traigo con algo que les queríamos traer el tiempo que de hecho compré no tiene mucho tiempo pero compré compré la que la especie de los días las trans por un poco aquí está el acero a este espectacular arma se llama transport esto de acá se llama una palanca y ahora me sirve tanto así que bueno se las voy a armar para que la pistola está muy bonita tenemos estas cosas que no se para que el izquierdo y que la actividad no no puedo ahora se pone ahí está ya se pudo y hay una manchita que se conecta y una munición hay otra lápiz de las armadas y completamente listas para en otro plano ahí se ve yo creo que sepan que esta picada me costó 200 pesos y mira he tenido bastante como para tirar la marga va a disparar va a disparar super bonito ahí lo dispara ya ah 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 a un ejemplo de cómo cómo hacer la en otro plano, pues de aquí está la pistola, ahí se la dejo en otro plano, ahí está, ahí está muy cerca creo, está muy cerca, ahí está, a ver, muy bonito, bonito, espectacular, ya chicos, yo hasta aquí me despido, a otra cosa, Fátima Polanco, si me está bien en este momento, ya madura, en serio, madura, madura, y dile aquí que se vaya mucho a la mierda, a no ser dos, que más un saludo Fátima y adiós.